¿Sabían que hoy se celebra el Día Mundial del Beso? Así es. Aunque suena un poco extraño, es algo que se celebra en muchas partes del mundo el 13 de abril porque en esta fecha una pareja tailandesa batió un récord luego de durar 58 horas, 35 minutos y 58 segundos besándose, convirtiéndolo así en el beso más largo de la historia. Sin embargo, aunque las personas lo consideran como una fecha peculiar e importante de recordar, la UNESCO todavía no ha oficializado el Día Internacional del Beso. Pese a esto, muchas personas en todo el mundo sí lo celebran en conmemoración al récord batido en 2013. Algunos expertos afirman que los besos suelen resultar beneficiosos para reducir la presión arterial y ayudar a aliviar los dolores de cabeza. Además de eso, claramente es una fuerte demostración de cariño y afecto hacia otra persona. Asimismo, afirman que los besos pueden liberar hormonas en el ser humano que les permiten emociones positivas creando la sensación de felicidad y placer. ¿Y usted celebra el Día Mundial del Beso?